La Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Maestros fue realizada en los diferentes distritos educativos del municipio y los detalles de la misma fueron dados por Rafael Abreu. Bien, en el día de hoy estamos celebrando la Asamblea Anual de Delegados de nuestra cooperativa de los maestros con NAMA con la participación de, esperamos, de cientos de socios y socias. Es una fiesta de la democracia donde serán elegidas las nuevas autoridades del Consejo de Administración y del Consejo Distrital de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros con NAMA. También serán elegidos los delegados quienes nos representarán en la próxima Asamblea Nacional que será el día 5 de noviembre. NTN y Dalmis Areas.